Vale, pues ya estaría chicos Ya hemos tomado el pantallazo Uy va, no hemos salido tan de golpe Ya nos ponemos serios Ya está viniendo bien Weaver Para pillarle el rebufo Aunque luego si es más lento que yo A lo mejor le tengo que pillar Y me jode la vuelta Pero no creo Que maldia como se frenó ahí Y me jode la vuelta Vale, no penséis que vamos a hacer pole Ni mucho menos Estamos con Red Bull Pero no con el Red Bull Racing No, no, no Estamos con Alfa Romeo Estoy con Alfa Romeo Madre mía como estoy Con... Toro Rosso Ahora sí Esperad un momento Que como lo han cambiado el nombre Alfa o Tauri Pues ahora lo confundes bastante Y me jodió Oof Bueno, abortamos vuelta Te quedan menos de una vuelta de combustible ahora mismo Llevas el depósito vacío A mí me diga Yo creo que décimo tercero estamos viendo No, 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 no No, 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 no Bueno, yo creo que así vamos bien, ¿no? Vamos a poner las ruedas nuevas ¿Hay nadie en pista? No puede ser Vale Uff, rivales duros adelante, eh Tagrosian Lucas Weber, que es bueno Carlos Sainz y Lando Norris Repasemos a los tres mejores Vete Que nosotうんias Nosotrasen ¡Adiós! Muy bien Un resultado positivo A ver si repites en la carrera Vamos a la carrera Uy Recordad que es a 15 vueltas Me supongo Bueno, no sé si aquí serán 16, creo 16 por ahí, creo Vale, le damos a ir De verdad CPU tendría que salir mejor que nosotros, pero... ¿Dónde va el has este, tío? ¿Quién es Magnus, eh? Vaya salidón que acabo de hacer, eh? Aquí frenan muy mal, da igual la dificultad para que las tengas, pero frenan fatal, eh? Pero fatal, fatal Supongo que en futuro, como aún no, mejoren... La guía, mira Es que me la acabo de tragar, bueno, a ver Yo también he ido un poco pasado ahí, pero... No es lo tan, eh Tanto no he ido Vale, Ricciardo me pilla Hey, como pillas el piano has muerto Pero muerto, o... No recomiendo pillar el piano aquí, porque mira Te vas a nada, eh A nada que pillas Vamos a hacerlo bien, ya Estás entre los 10 mejores Es que... El Forcing ya es mucho más rápido en recta que todo Que... Un coche normal Forcing ya es el coche más rápido de todo el juego, pero en velocidad punta, porque... Carlos Acabo de llevar Esto con la Play Pro lo gozas, eh Si ya es una gozada con la normal Ya con la Play La Pro Uff Es que me le estrago, tío Blocca mucho el neumatico, la IE Ahí ha vivido algo, eh Ahí ha habido algo Que se han quedado unos cuantos pechos parados Justificar Vale, perfecto No voy a ser tonto Y vamos a parar Que la tenemos gratis Vale, perfecto Los más listos Hamilton Creo que ha sido Vettel Y yo Y los que vengan detrás Venga, que ya me lo has dicho Ya me lo has dicho Esa ha sido la última parada No hay más entradas en boxes Pues ahora mismo virtualmente estaríamos séptimos así, eh O estos paran ya Claro, pero es que están aquí al lado No, no, no Nosotros estamos séptimos Y espérate a que no estemos cuartos o así O quintos Y Raikkonen también lo mismo Y Raikkonen también lo mismo Ah, no Ha sido Bottas el que ha parado Hamilton, ¿no? Todo muy raro de... Del juego Y Raikkonen también lo mismo Voy a andar Al este Porque seguramente me vayan a poner una penalización y grave encima Está bien Gracias por ver el video. 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 No sobra combustible para tres vueltas. Vamos a empezar a quemarlo. ¿Veis cómo me he metido ahí? Creo que me he metido a los locos. Si me he metido a los locos, reiniciamos. Sí, me he metido ahí muchísimo. Y no he dado a botas de milagro. Vamos, mira. Yo creo que este ángulo se puede ver mejor, mira. Me acerco. Me acercaba ahí bastante a botas. Me acerco. Me acerco. Me acerco. Para empezar a parar en boxes ya. Que tengan super blandos a boxes ya. Me acerco. Me acerco. Me acerco. Joder, pues sí, sí que están aguantando. Me acerco. 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 Gracias por ver el video. 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 Pues a tope. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos cuartos... Si no nos pilla Raikkonen. Que yo creo que... Nos va a pillar... Eh... Porque Hamilton va a venir atrás... Como una bala... Informe detallado de la carrera... Yo creo que pueden aguantar... Si las cuido yo... Si las cuido yo... Pueden aguantar... Que tienen más desgaste... Que yo que sé... Tu compañero de equipo es... 19,4 segundos... Bueno... Ahora mismo... Bueno... Para... Para... Para que... Para... Para... Va Hostia terrible se diría Lo bueno es que si quedamos en estas posiciones Es que el El interés de otras escuderías va a subir Un montonazo ¿Vale? Ah pillado Ojo que podría haber sisticar O si Ha sido un problema y se está Fuera de la pista no creo que sea sisticar Uy va Que hostia me acabo de dar Yo creo que aquí Ni le falta un alero o algo Porque va muy lento Madre mía Pegándome con un Mercedes Que calidad es esta por favor Vale pues carlos yo creo que no va a haber sisticar por lo de carlos No creo que haya Porque está fuera de pista que lo he visto en el minimapa este Y ahora Si el coche sigue estando ahí cuando vayamos Lo vais a ver Vale Hamilton con DRS Peligro Creo que ya nos sigue No nos sigue Ahora ha sido un problema mecánico Vamos a hacer de nuevo esas curvas Que las hemos hecho fatal Y como se va el Mercedes Tío Se escapa en un momento Vale DRS DRS Podemos ser más rápidos que el Mercedes Con el DRS Seguramente Hemos cagado ahí Hemos frenado demasiado tarde Lo hemos controlado bien Pero hemos frenado demasiado tarde Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible Bueno y Leclerc viene por atrás No puedo poner cuarta De combustible no A tope A tope de power Oye ¿Por qué no tengo DRS? No lo entiendo Ah Leclerc yo creo que también nos pilla Si no nos pilla Vamos Ahí está nada Piloto de detrás Les digo de atrás Y me dice de delante De delante Sí Piloto de atrás Leclerc está por delante de ti Tienen medios desgastados Los neumáticos llevan cinco vueltas El último tiempo de vuelta ha sido 1.33.5 Yo sí que los tengo desgastados los neumáticos Había una wil A e Más Que los tengo desgastados Que los tengo desgastados A D y Verstappen detrás al final terminamos séptimos una pena porque lo hemos hecho perfecto la estrategia perfecta espérate porque ahora tenemos DRS cosa que Verstappen no tiene vamos a por todas Leclerc estás aquí a mi a mi vista quédate aquí al ladito vamos estrategia perfecta pero perfecta a la perfección yo creo vamos a mi con que no me pille Verstappen si no pillamos a Leclerc bueno otra carrera será pero vamos si le pillamos y no nos pilla Verstappen sería esto ya la bomba porque Verstappen creo que viene ahora como una bala vamos a dar la ropa la ropa se le puede ver vamos a ver yo me puleo Subando, vamos a terminar Subando, subando Vámonos Madre de Dios El equipo Mercedes ha tenido hoy Una actuación fantástica Deberían estar orgullosos David, ¿qué dirías tú Que les ha dado Un tío que han tenido una potra Sin duda, el coche de seguridad Lo ha cambiado todo hoy La clave de su éxito ha sido Mantener la calma Y reaccionar rápidamente a la situación En el pasado Hemos visto echar por tierra victorias Por dudar demasiado Pero aquí ha sacado su lado decisivo Y gracias a eso Ha aprovechado las circunstancias Mercedes vuelve a estar en lo más alto Tras una carrera excelente Es estupendo Volverlos a ver En el móvil A ver quién dice en piloto del día Echemos ahora un vistazo A la clasificación de pilotos Valtteri Bottas Se hace con el primer puesto Es el nuevo líder Del mundial de pilotos Con este resultado Una vez terminada Esta gran carrera ¿Cuál crees que ha sido El piloto del día? Yo me decanto por Rodríguez Han rendido al máximo De principio a fin Claro Firmando una actuación brillante Ha sido una auténtica maravilla De ver Y así está La clasificación De constructores Lo han dicho Yo no lo he dicho Qué buen día Quiero saber qué opinas Has subido muchas posiciones Durante la carrera, ¿no? Parece que tenías tu coche bajo control Tu equipo debe de estar emocionado No sé lo que ha pasado Sinceramente Te has puesto por delante De tu ex compañero de Fórmula 2 En el campeonato ¿Estáis muy picados los dos? Gracias por tu tiempo Bueno chicos Pues carrerón Pero carrerón Con mayúsculas Y bueno Yo creo que Hasta aquí el vídeo de hoy A ver si nos dicen algo Que nos dice la manager Un resultado fantástico Lo has hecho muy bien No se puede poner un pedo A semejante actuación Vale Nos colocamos Sextos En el mundial de pilotos A ver No lo vamos a ganar Ni de fly ¿Vale? Pero yo quiero decir Que sextos Por delante de Albon Y así ¿Quién más allá? Bueno Carlos Sainz Bueno De Bombarder Estos que son los bots King Raikkonen Bueno Un espectáculo De carrera Bueno chicos Lo dejamos por aquí ¿Vale? Darle like Y suscribiros Y nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Gracias!